muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo Vir estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy pues bueno me toca hablarles de la nueva mecánica del gachapon vamos a tener dos mecánicas nuevas la primera va a ser con respecto a los banners normales o de promoción que vamos a tener en la versión 5.0 hacia adelante vale y la segunda tiene que ver con la senda divina está donde nosotros escogíamos qué arma queríamos sacar recuerden que aquí decía 0 de 2 o sea que teníamos que realmente si no nos salía el arma que queríamos la primera teníamos que gastar otros 65 tiros aproximadamente para ver si no salía el arma y bueno si no salía en la tercera vez que eran prácticamente casi 200 tiros y lo hacíamos de romplón para sacar el arma del personaje pues bueno ahora resulta que esta mecánica va a cambiar y nos han explicado un poquito de cómo funciona esta mecánica nos han hecho una captura de preguntas y respuestas y nos han explicado básicamente cómo funciona bien en este caso nos explicaban que la mecánica de perdón pero la mecánica del arma vale que está aquí abajo vale aquí pues funciona de la siguiente manera la senda divina ya no va a marcar dos vale perdón ya no va a marcar cero de dos sino ahora va a marcar uno de dos qué quiere decir esto que vamos a pasar a tener la probabilidad de cómo funcionaba el banner vale después de 65 tiros pues no van a ser ahora ya casi 200 sino va a ser similar o igual como es un banner tradicional como es un banner tradicional recuerden que hacíamos en el banner tradicional tomando en cuenta los puntos del banner de armas recuerden que son máximos 65 en el banner de personajes son 75 tiradas vale entonces si tomamos el valor del máximo de 65 aproximadamente del banner de armas pues imaginémonos que así como en el banner de personajes retiraba mis tiradas requeridas y no me salía el personaje que yo quería pues ya tenía asegurado el siguiente pues así va a ser con la senda divina ya no va a ser cero de dos si no va a ser cero de uno como lo muestra en la siguiente imagen bien aquí tenemos en pantalla la función que yo les mencionaba vale recuerden que en el juego aparece actualmente de esta manera cero de dos vale pues la senda divina ahora ya no va a ser cero de dos sino prácticamente va a cambiar a cero de uno vale o uno de dos con lo cual pues en ese sentido vamos a tener más probabilidad de poder sacar el arma del personaje bien dicho lo anterior y ya analizado vamos entonces a la parte importante de el gachapón vale la parte de los personajes va a salir algo que se llama donde lo tengo por acá si no me da un poquito de pelotas perdón chicos sino dos pelotas vale que se llama captura del resplandor cómo funciona la captura del resplandor vale después de leer esto si usted quiere leerlo lo dejo un momentito en grande para que usted lo vaya a leer de todos voy a dejar el link en la descripción para que usted no se coma todo este comentario básicamente la captura del resplandor es una mejora en la cual vamos a tener un 5% más de probabilidad de obtener el personaje principal en ese momento es el exclusivo de esa versión que quiere decir esto bien que mientras tengamos supongamos voy a hacer un ejemplo claro vamos a ir a nuestro gachapón vale en este caso yo no tengo asegurado por ejemplo a mí emily no yo lo tengo asegurado a mí emily porque bueno yo digo a mí a mí que es el que voy a sacar en esta cuenta de web ya saque a emily con lo cual como ya saque el personaje que está de promoción en este caso pues es lo que va a pasar cuando tire yo porque nick esta mecánica va a permitir que cada tiro que yo haga básicamente tiene el 55 por ciento de probabilidad de que me pueda salir ese personaje dentro de la probabilidad de el tiro 1 hasta el tiro 75 y más repito y aclaró nuevamente recuerden que nosotros tenemos una probabilidad progresiva en la que nos va saliendo el personaje es decir y tiro la tirada 1 va a tener 0.01 por ciento de que me salga y tiro el tiro 20 va a tener 5 por ciento de que me salga si tiro el tiro 50 va a tener un 35 por ciento de que me salga un personaje de 5 estrellas hasta que yo llegue al 75 voy a tener un porcentaje aproximadamente del 80 por ciento de que me salga un personaje de 5 estrellas pero dentro de ese porcentaje de que me salga el de 5 estrellas voy a tener esa nueva condición que se llama captura del resplandor que me va a agregar un 5 por ciento vale perdón por acá me va a agregar un 5 por ciento ay dios mío no es aquí me confundo un poco chico nos va a agregar un 5 por ciento hoy dios mío cata con el cual ya no vamos a tener el famoso 50 50 de ganar un personaje de 5 estrellas que quiera recuerden el nuevo personaje que va a venir en este caso va a ser molani y va a ser la suja en la primera parte y en la segunda parte va a ser y nick y raiden que yo quiero alguno de ellos pues ya no voy a tener el famoso 50 50 a raíz del resplandor voy a tener 55 por ciento de sacar el personaje que estoy buscando contra un 45 por ciento de cualquiera de los otros estándares cuáles son los cualquiera los otros estándares recordemos que son todos estos que están arriba ellas hablé de un vídeo anterior es decir estos en todas mis 75 tiradas aproximadamente 90 que es el 100 por ciento voy a tener 55 por ciento de problemas de sacar y el que esté en este momento y yo quiera y estos van a tener el 45 por sí ok vuelve y me repito por si alguien todavía no le quedó claro recuerden que de la tiradas uno o cero más bien uno a la tirada 90 hay un 100 por ciento de que te salga un personaje de rango 5 cualquiera incluyendo vamos a usar de ejemplo en este caso está emily emily me puede tocar cualquiera de los otros y emily me puede tocar cualquiera de los otros y yela pues ahora con ese resplandor siempre y cuando yo no tenga el asegurado siempre y cuando yo no tenga el asegurado voy a tener ese 55 por ciento de que me toque o yela o emily en mis tiradas siempre cuando no tenga asegurado y voy a tener el 45 por ciento de que me toquen los otros realmente que es eso del resplandor que acaban de meter vale es un 5 por ciento más de probabilidades que te toque el personaje que andas deseando punto y que no te salga alguno de los otros cinco estrellas que ya conocemos cuáles son estos que son los que están en pan así que más chicos espero que haya quedado claro y si no como siempre dejemos abajito en la cajita comentarios y trato de pues bueno ayudarles en su duda así que nos vamos hasta la próxima me puede recibir esta información y el día de mañana pues voy a subir otro otra información más donde hablaremos de qué armas van a dar gratis cuáles valen la pena porque yo sí tengo que analizarlo con mi amigo cristóbal cuáles puedan servirle a quienes no ya sabemos que haremos más de esa información nos vemos hasta la próxima